El titular de la Secretaría General de Gobierno, Alejandro Leal Tobías, aseguró que existe un importante avance en el desahogo de las carpetas de investigación por el homicidio de cuatro agentes de la Policía Municipal que se registraron el fin de semana pasado. Dicha situación, asegura, es ajena totalmente al proceso electoral al indicar que es el crimen organizado el que se encuentra involucrado en estos ataques. Además, Leal Tobías indicó que se realizó un mapeo de riesgos con la intención de identificar situaciones en las que se puedan adoptar medidas preventivas, así como reforzar esquemas para garantizar el desarrollo de las campañas políticas. El funcionario insistió que para las campañas, al considerar su arranque el próximo fin de semana, están garantizadas las condiciones de seguridad para la realización de las mismas. Estamos analizando todo el Estado con un mapeo, no para buscar lugares rojos o algo, sino simplemente para una estrategia de poder tener visualizado el Estado y poder reaccionar en cualquier momento que pudiera suceder algo, que esperamos que no pase nada, y estar atentos al desarrollo del proceso electoral en sus dos sentidos. Con imágenes de Adrián León para CN13 Noticias, Asdrúbal Vélez.